Después de más de un año sin viajar, sin pillar un avión, llegó el gran día de volver a retomar mis aventuras, esta vez por el continente africano. Hola, me llamo Carme, viajera solitaria desde 2018 y bienvenidos a Viajar a lo Desconocido. Solía ser bastante asidua a pillar aviones antes de la pandemia, pero ¿cómo será esta experiencia que ya me despertaba mucha ansiedad anteriormente ahora con el tema del COVID? El gran día por fin llegó y fui hasta el aeropuerto de Barcelona unas dos horas y media antes de la salida de mi vuelo. Si ya me conoces, sabrás que siempre intento cortar con gastos innecesarios, como la facturación del equipaje, que por cierto, te dejo este vídeo en la descripción sobre todos mis trucos para ahorrarte la facturación de mi de tu equipaje. Aunque no facturaba, escuché rumores que por tema del COVID había que pasar el equipaje por facturación. Así que allí me estuve un buen rato yo, esperándome, hasta que decidí usar mis dos únicas neuronas y preguntar al mostrador y efectivamente nada de eso era cierto. Así que pillé todos mis bártulos y me fui directamente al control de seguridad para esperar allí hasta que abrieran la puerta de embarque. En este viaje hasta Egipto tenía que pillar dos aviones de diferentes compañías porque el vuelo no era directo. Antes de viajar a cualquier país es importante que te informes de los requisitos que te piden para entrar al país en cuanto al tema del COVID, aunque sinceramente la información que yo encontré en internet era de todo menos clara. Así que para no tener ningún susto en el aeropuerto me puse en contacto a través de... O sea, no llamé. A través de Instagram o Facebook con las dos aerolíneas con las que voy a viajar. Primero viajé con Ryanair. El mismo día de partida, en el momento de hacer el check-in online, tuve que cargar en su página web algunos documentos. Uno era el certificado de vacunación o alternativamente el certificado PCR y luego una cosa muy rara que se llama European Digital Passenger Locator Form que ya rellene con antelación, gracias a Dios. Es un documento que te manda Ryanair unos días antes. En plan, antes de volar rellena este documento. Así que, en fin, eso. Así que realmente ya no me pidieron nada durante el control de seguridad ni en el momento de embarcar. Tan solo llevar la mascarilla y nada más. Tampoco me tomaron la temperatura en ningún momento ni nada de eso. Todo muy fluido, la verdad. Todo el avión estaba lleno, pero todo el mundo llevaba la mascarilla. O al menos en la parte del avión en la que yo estaba. Por cierto, estás ya suscrito o suscrita a este canal. Porque si no lo has hecho aún, le estás perdiendo contenido muy, muy, muy interesante. Y voy a estar subiendo en estos próximos días, semanas. Más vídeos sobre Egipto. Cosas que yo no he visto aún en internet. Cosas que, la verdad, a mí me han volado la cabeza de este país. Y más cosas porque voy a estar un tiempo en este país. Suscríbete. Suscríbete ya. Cuando te das a Egipto y tu conexión es en la zona más lluviosa de Italia. Fantástico. Estoy llevando la mochila cubierta porque es que está lloviendo demasiado. En el segundo vuelo, de Italia a Egipto, volé con Air Arabia, 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 Arabia. En Air Arabia sí que facturaba, así que fui hasta el mostrador y allí me pidieron tan solo el certificado de vacunación o alternativamente el certificado PCR. Luego me dirigí al control de seguridad y a esperar para que abrieran la puerta de embarque otra vez. Y lo mismo, nada de tomarme la temperatura ni ninguna historia de estas. En esta ocasión, el avión no iba a dar del todo lleno. De hecho, había muchos asientos libres. Y aún así, yo tenía dos personas a mi lado y cuando nos dieron de comer, evidentemente, todos nos quitamos las mascarillas. Y luego me di cuenta que mucha gente no se la volvió a poner. También es cierto que aquí en Egipto, que es donde estoy editando este vídeo, el tema del COVID no está tan presente como en Europa. Por cierto, ¿te has enterado de que puedes viajar a Egipto conmigo? ¿No? Pues bueno, te lo cuento todo en el link que puedes encontrar en mi Instagram. Así que vete allí y verás las fechas, el itinerario, todo el planning que tengo preparado para que sea una experiencia inolvidable. Así que eso. ¡Hasta la próxima! Adiós.